Avance de Noticias Aguacate TV En el momento que retomamos tanto la gobernación como la alcaldía, bueno, una de las primeras acciones que tomamos fue precisamente mostrar nuestro interés de incorporarnos nuevamente a la construcción, rehabilitación de casas para nuestro pueblo, es decir, formar parte nuevamente de la gran misión. Los Positos es un barrio que ha sido consolidado en revolución, es un barrio que anteriormente pues estaba sin ningún tipo de servicio y cuando llegó la revolución bolivariana comenzamos un proceso de fortalecimiento de los servicios públicos y hoy, bueno, podemos decir con orgullo que hemos avanzado, hemos avanzado en ese proceso de rehabilitación integral de barrio, y en este caso pues Los Positos ha sido una referencia. Más de 500 viviendas, 600 viviendas han sido ejecutadas en este sector solamente en Los Positos gracias a la revolución bolivariana. Pero bueno, en el marco de Jueves de Vivienda estamos haciendo entrega de estas viviendas en conjunto con el Ministerio, la Gobernación, agradecer al Ministro Ildemaró Villaruel, agradecer a nuestro señor Presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que nos da al municipio y al Estado y por supuesto, bueno, a los beneficiarios que se incorporan también, aportan en la construcción y en la culminación de sus viviendas. El llamado, bueno, a seguir confiando en la política pública del gobierno revolucionario, de llegar a esa meta que ha establecido el presidente, que lo anunciaba el gobernador, que Lara es uno de los pilares fundamentales de la misión Vivienda Venezuela y que Iribarren no escapa de esa realidad. También estamos nosotros haciendo un inmenso esfuerzo y que vamos a lograr esos objetivos para, bueno, garantizar que nuestro pueblo tenga viviendas dignas.